¡Bienvenidos chicos! ¡Chicas! Hace muchos episodios que no saludamos al señor Huevi Huevo como se merece ¡Ey amigo! ¡Ey amigo! ¿Pero por qué? Por eso no te saludo nunca, porque nunca me volteas a ver Ya estamos en un nuevo episodio chicos Y muy, muy cerca del final de la serie Estén muy, muy pendientes Vamos a empezar, bueno, recogiendo los recursos de la granjita Mira, los jalapeños justo están ahora También tenemos algo de carbón, algo de maíz Y bueno, ya tenemos demasiados recursos que a lo mejor ya ni vamos a utilizar todos Pero, miren, quiero mostrarles también ¡Oh! Nuevas plantitas, ¿vale? Son más de recursos, algunas que me hacían falta por craftear también Y agregar a nuestra super granja, ¿vale? Tenemos por aquí estas setitas verdes que lo que hacen es producir sandías o melones para la melónpulta Y luego estas de aquí que tienen la cara como roja Parece que están como sangradas o algo así Pero no, son las que... ¡Ah! ¡Qué ruido tan raro! Son las que producen la redstone, chicos Perdonen por ese ruido, pero curiosamente ese ruido lo hace esta de aquí, ¿vale? Esta, la que produce los soles... los soles corruptos Pues cada que salen, clink, clink, clink Ahí con ese ruido tan más extraño Ahora chicos, en el episodio de hoy vamos a empezar con las batallas de el último nivel El nivel 5, el nivel de El Tejado Vamos a ver cuál es el plan de ruta Cuál es el plan a seguir Vamos a iniciar por la básica de 20 monedas Y de ahí subiendo a la de EMPs de 27 Luego Red Eye por 75 Y bueno, la gran batalla final Por una gema Así que chicos, vamos a empezar comprando la primera 22 monedas ¿Qué costaba? 20, perfecto Vamos a comprarla, chicos Ya estamos en un nuevo día, chicos Y es hora de nuevas plantitas La primera que vamos a poner a prueba el día de hoy, chicos Después de la melónpulta de fuego que hicimos en el capítulo anterior Pues tenemos otra variante que es ¡Boom! La melónpulta ¿Quién dijo Brains? ¿Quién dijo Brains? Un segundo, chicos ¿Quién dijo Brains? ¿Hola? ¿Hola? ¿Tenemos algún visitante? Eh, ¿quién está por ahí? Eh, ¿quién dijo Brains? No hay nadie ¡Ah! ¡Aquí está, chicos! Es un... Es un zombidito falso ¡Es un zombidito falso! Se mueve y hace el ruido como un zombidito Pero es un gran cabeza de cono Ahora sí, como estaba diciendo, chicos ¡Boom! Les presento Melónpulta petrificada O melónpulta de roca Como siempre es a partir de evolucionar a la melónpulta normal Pero ahora con un nuevo ítem Los melones o las sandías petrificadas O las sandías de roca Así que, chicos Me muero de curiosidad por ver cómo va a funcionar Vamos a poner por aquí Los materiales necesarios Y vamos a craftear A ver para cuánto nos da esto Diez Eh... Vamos a hacerlos todos Ahí está Nuevo ítem Ya tengo las melónpultas normales preparadas Así que, chicos Es hora de Nueva plantita Cinco melónpultas de roca ¡Boom! Ahí está Nueva plantita también ¡Let's go! Y bueno, vamos a la arena Y traigo los morteros Que los quité Vale, estuve por aquí un poco acomodando A ver qué iba a quitar Qué iba a dejar Y a lo mejor los reutilicemos el día de hoy Para darles una segunda oportunidad Lo que tengo actualmente es que Regresé los guisantes hipnóticos ¿Vale? Que habíamos quitado Esta vez ya no tenemos la presión De que, bueno, el yeti se escapa tal Así que podemos volver a utilizarlos Pero Vamos a reaccionar a la nueva plantita, chicos Preparados todo el mundo En tres Dos Una ¡Bam! ¡Uhuhuhu! Vale, es obviamente el mismo modelo Pero esta vez es, pues, gris con verde En vez de roja Y se supone que es de roca No sé exactamente qué efecto va a tener Si va a tener alguno Si va a ser potente o no Debería de serlo Porque ya son las últimas plantas De la serie del mundo y tal Ya se supone que son Como las plantas de los niveles más altos Y por ende Las mejores Voy a guardar unos morteros para la siguiente Así podemos ver mejor el efecto Solo de estas Nuevas melompultas Así que, chicos Vamos a empezar con las batallitas Preparados Todo el mundo En tres Dos Uno ¡Bum! Chicos A ver Quiero ver ¡Ay! 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 Quiero ver lo que empieza a salir ahora Vale Banderita inicial ¿No? Eso sí Les estamos destruyendo Esto debe de ser mucho daño Miren Miren todos los proyectiles Que salen de ahí Miren todos los proyectiles Y por cierto Nuestros amigos Los zombies hipnotizados Han regresado Eh Ah, aquí está la bandera Chicos Yo estaba esperándola Lo siento Eh, amigos No mueran Ahora vienen nuevos enemigos Preparados todo el mundo En la siguiente En tres Dos Uno ¡Bum! A ver, chicos ¿Qué tenemos ahora? Vale, creo que no sé ¡Oh! ¿Vieron los de cuerda Que ya venían? ¿Vieron los de cuerda? Menos mal Tenemos Las para plantas Listas Y preparadas Me estoy quemando ¡Eh! ¡Este zombidito! ¿Qué le pasa? Chicos Alguien que me ayude Con ese zombidito Por favor Alguien que me ayude Con... Vale, ya murió ¿Por qué me estoy quemando? ¿Por qué me estoy quemando? ¡No! ¡Déjenme! Vale, todo el mundo Haciéndole focus Al último Ah, me encantan Los distantes hipnóticos Chicos Son de mis favoritos Definitivamente Creo que por ahora Está siendo suficiente Ni siquiera están haciendo Falta los morteros Así que vamos a tirar La siguiente en tres Dos Uno ¡Bum! A ver, ¿qué sale ahora? Vale, chicos Vale, saltarines Hay que tener cuidado ¡Ay, no! ¿Por qué vienen por mí? ¿Por qué vienen por mí? ¿Qué les pasa? ¡No! ¡Déjenme! Vayan, vayan allá Vayan a atacar las plantas Nah, chicos Se notan estas nuevas plantas, ¿eh? Si es que se notan Si es que se notan, chicos Entre el daño de eso Y los hipnóticos Que hace que tengamos Aliados a partir de ahora ¡Uh! ¿Cómo rodean al último? Que es el más El más tanque de todos Los rodean Hasta que lo destruyen A ver Ya es la final De la primera bandera Chicos Voy a poner los morteritos ¿Vale? Voy a colocarlos por aquí Uno, dos, tres Eh... Cuatro y cinco Vamos a colocarlos aquí Porque, eh... No sé No me quiero ir sorprendido Porque se ponga Más complicado Así que, chicos Preparados para La primera final Del día de hoy En tres Dos Uno... ¡Boom! ¡A ver! ¡Ay! ¡Sí! ¡Zombie Stain! ¡Lo que me temía, chicos! ¡Oh! ¡Zombie Stain! ¡Vale! ¡Congélate! 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 ¡Me estoy quemando! ¡Uh! ¡Chicos! ¡El Zombie Stain ha vuelto! ¡Uh! Eh... Lo hemos destruido, ¿no? Lo hemos acribillado Chicos El Zombie Stain Ha regresado Oye Las nueces blindadas ¿Cómo están aguantando El día de hoy? Y, chicos Recogemos Primera recompensa ¡Boom! ¡Uh! Maíz Algunas lechugas Pero, sobre todo Necesitamos monedas El día del Yeti, chicos Vamos a gastarlas ahora El día del Yeti Nos quedamos En la ruina ¡Eh! Perdí una nuez Tengo aquí un poco de De sobra Perfecto Ahora, para la siguiente batalla Chicos Quiero presentarles Tres nuevas plantitas Custom Bueno, a ver Es una En tres variantes Diferentes Y son las frustrellas Curiosamente Acabamos de usar la frustrella En la serie de Plants 2 Pues aquí también Y es que A ver Hay frustrellas Creo que son como De colores La primera es verde Que es la básica Luego tenemos Una azul Que esta es Como de hielo Porque se hace a partir De guisantes De hielo Y luego una Morada Que parece ser Que es como De soles corruptos O sea, como una frustrella Corrompida O algo así Y seguramente Van a ser más potentes En este mismo orden ¿Vale? Ya tengo por aquí Preparado Para craftear Las primeras Así que Vamos a ver Me da mucha curiosidad La verdad ¿Frustrellas Nuevas? ¿Frustrellas Variantes de frustrella? Así que vamos a poner a prueba La primera Chicos Déjenme ver Vale Lo que vamos a necesitar Son algo de De lunitas Así que vamos A nuestra granjita Ya sé que siempre lo digo Pero uff Este momento Este momento De recoger el farm Es muy Es muy disfrutable Es muy bonito Por eso me gusta Hacer granjas Para ítems Chicos Porque se disfruta Cuando vas Y recoges todo Bueno Como estábamos diciendo Vamos a por la primer Frustrella Chicos Ahora sí Podemos hacer Cinco del tirón Y así podemos hacer Mejor las pruebas ¡Woo! Nueva plantita Nuevo logro Let's go A ver ¿Qué les parece? Si para que podamos ver Las más fácil Las preparamos todas Y las vamos poniendo a prueba En cada batalla Una distinta Así que A ver Para craftear La siguiente Que es la de color azul La de hielo Vamos a necesitar Estrellas azules Así que Vamos a craftear Estrellas azules Uff Vamos a necesitar Un montón de guisantes De hielo Vale Menos mal Aquí teníamos Almacenados Muchísimos No quiero gastar Esto Perfecto Vamos ahí Chicos Vamos a necesitar Hacer de esto Creo que Como Como 20 Posiblemente Creo que sí Ahora sí Esto debería de ser suficiente Chicos Y ahí tenemos ¡Boom! La 5 De color azul O la 5 De hielo Y para la última De color morado Primero vamos a necesitar 5 De las verdes De las básicas Así que primero Vamos a craftear 5 de estos Que van a ser Extras Y ahora Vamos a necesitar Las estrellas moradas ¿Vale? Vamos a ver Para cuánto nos da esto Ok Nos da para 18 ¿Qué nos hace falta? Nos van a hacer falta Un par de estrellas ¡Ah! Sol corrupto Chicos ¿Saben qué? Para eso Tengo mi granjita Vamos a ver si tenemos Algo producido Yo creo que sí Uf Sí que hay chicos En un momento ¡Uh! Ahora sí que sí chicos Vamos a terminar con esto Nos hacen falta Un par ¿Vale? A ver 1 2 Perfecto Y con esto Debería Debería de estar ¡BOOM! Las 5 estrellas Las 5 frustrillas Diferentes ¡Let's go! Ahora sí vamos a comprar La siguiente bandera Creo que nos hacían falta 3 monedas No 4 monedas Justamente ¡Ay! Nos quedan muy pocas chicos Ya no quiero gastar Eh Vale Perfecto 27 Amigo huevi guabo No ven la siguiente batallita Por favor A ver Y en peace chicos Y en peace La compramos Ya tenemos todo listo Pero se acaba de hacer de noche ¿no? Sí Bueno chicos A dormir Ya estamos listos chicos Miren que hermoso día Y que asqueroso zombie Quédate No me estorbes Tengo que hacer una gran misión Vamos a reaccionar a la primera estrella Y vamos a ponerla a prueba Una en cada batalla ¿Vale? Así que vamos a poner aquí 3 2 1 ¡Bum! ¡Uh! ¿What? ¡Ajá! Queda volando igual que las normales en la primer temporada chicos ¿Eso por qué se pone así? Esto es rarísimo Quizás No sé No sé qué vamos a hacer Vale Las verdes vamos a colocarlas Vale Vamos a Mira Vamos a hacer una en cada Una en cada esto Una en cada sección Y luego las segundas Una en cada sección Y así Llenamos todo ¿vale? Vamos a ver Segunda batalla Y en peace Preparado todo el mundo en 3 2 1 Y... ¡Ahora! ¡Uh! A ver qué tenemos chicos ¡Ay, ay, ay! Un montón de zombiditos Vamos a ver esas estrellitas ¿Qué rayos hacen? Eh... Espera, me estoy quemando Espérate ¿Por qué me estoy quemando? ¡Buah! Los acaban de... De arrasar No dio tiempo de nada chicos Pero no me dio tiempo ni de ver A ver... A ver, vamos a ir a otra batalla Necesito ver ¿Qué rayos pasó? 3, 2, 1... ¡Boom! ¿Qué? ¡¿Qué acaba de pasar?! ¡No! ¡¿Qué acaba de pasar?! ¡Ja, ja, ja! ¡Chicos! ¡Un zombistein me acaba de one-shot, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Woooh! ¡Mis cosas! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ustedes pueden! ¡Todos Focus Zombistain! ¡Dios mío! ¿Qué acaba? ¡Eh! ¡Hay otro allá! ¡Vamos! Vale, está muerto ya ¡Chicos! ¡Todas mis cosas! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué rayos acaba de pasar?! ¡Ja, ja, ja! ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Wanshoteado! ¡Explotado por un zombistein! ¡Ya acomodé los ítems! ¡Y perdí mi casco! ¿Dónde está mi casco? Creo que... Creo que lo perdí, chicos Estaba algo dañado Lamentablemente ¿Qué rayos acaba de pasar? ¿Queda una oleada? Vale, sí A ver, definitivamente Eso me dio miedo Así que voy a poner Las segundas estrellas, chicos Las de hielo No sé si son de hielo Si van a ralentizar O a congelar o algo Ahí están Es que ya se ve súper raro esto Con estrellas flotantes Supongo que es un bug del mundo, ¿vale? Que... Que hace que no... No se puedan colocar bien O algo así Eh... Espera, me falta aquí una paraplanta Y un guisante También ya perdimos aquí, chicos Creo que las tengo guardadas en casa Así que voy a ir, chicos Porque... Sí, aquí están No quiero arriesgarme absolutamente a nada Que ahorita... ¡Pum! Salen los de cuerda Me arruinan Se llevan 3, 4 plantas valiosas Y luego me voy a arrepentir Así que... Antes de seguir... Mira, pum Para planta Y ya Porque es la única que se perdió, me parece Sí Vamos a la siguiente batalla, chicos Preparado todo el mundo En 3, 2... Ya tengo miedo 1... Y... ¡No me maten! ¡Ay! ¡No me maten! ¡Por favor! Congélate un poquito Y vamos a ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira la estela! Salen como bolitas de las estrellas ¡Mira! 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 ¡Mira ese zombistín! ¡Mira ese zombistín! ¡Uh! Era como un zombistín zombidito O algo así ¡Loquísimo estaba! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga! ¡Revienten! ¡Revienten! Oye, tenemos muchísimo daño Pero muchísimo daño ¡Ya estamos en la final! Creo que esta vez Si vamos imparables, chicos Nada nos puede tener Todo el mundo listo Para la final En 3, 2, 1... ¡No me mates! ¡No! ¡No me mates! ¡No! ¿Qué está pasando ahí, chicos? Vamos a ver ¡Dios! ¡No puedo ayudar! ¡Triple zombistín! ¡Triple! ¿Dónde están las congeladoras? ¿Dónde están? ¡Aquí están! ¡No son las estrellas! ¡Vale! ¡No tengo idea! ¡Ustedes pueden! ¡No sé dónde están las congeladoras, chicos! ¡No! ¡Que alguien haga algo, por favor! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Mis plantitas, chicos! ¿Dónde están las congeladoras? ¡No! ¡Ahí están mis pantalones! ¡Vale! ¡Zombistín! ¡Fuera! ¡Sobrevivimos, chicos! ¡Sobrevivimos! ¿Dónde está todo? ¡Wow! ¡Aquí están mis cosas! ¡No puedo creerla que las nueces reforzadas aguantaron! ¡No sé! ¿Dónde están las congeladoras? ¡Vale! ¡Ahí estaban las congeladoras! ¡Ponte tu ropa, por favor! ¡Lo que queda! ¡Ya no tienen! ¡Ya no tienen vida! ¡Miren cómo quedó esto, chicos! ¡Ya no tenemos más nueces! Voy a tener que poner algunas de repuesto ¡Igual perdimos, creo que las paraplantas! ¡Qué desastre, chicos! ¡Qué desastre! ¡Es que salí guansoteado! Bueno, aquí voy a tener que reponer esto así ¡Al menos las estrellas aún más o menos están vivas! ¡Y vamos a recoger la recompensa! ¡Espero que esto haya valido la pena, chicos! ¿Qué tenemos? ¡Vale! ¡Más estrellitas, paquetitos! ¡Tres monedas doradas! ¡Let's go! ¡Ya estamos en otro día, chicos! ¡Vaya locura de episodio! ¡Oh, my God! Voy a gastar las monedas Quiero poner a prueba las estrellas finales Y necesitamos muchas monedas, tú Vale, a ver, vamos a ver cuántas vamos a tener que gastar 36, 45, 54, 63, 72 Creo que me quedan aquí, vale Estos de aquí ¡Puf, chicos! ¡Hemos gastado todo! ¡Todo, todo, todo! Para llegar a 75 Esta es la última batalla Antes de la verdadera batalla final, chicos Antes de la batalla de la final de la serie, ¿vale? ¡Chicos! 75 monedas Red Eye Terror Esto va a ser un terror Como la bandera lo dice ¡Oh, my God! Vamos a poner a prueba las últimas estrellas Pero también antes, chicos Ya no me acordaba de algo que existía aquí Y es que, miren Bueno, vamos a sacar esto de aquí Vamos a sacar esto de aquí Y tenemos por aquí para craftear, chicos Las cortadoras Recuerden que en un episodio de la primera temporada Las probamos muy poquito Aquí están, chicos Vamos a ver si podemos utilizar algunas ¡Ah! Que hay que pintar la terracota, chicos Tinte rojo Uy, tenía Tenía muy poquitos de hace mil episodios Vale, tenemos cinco De hace mil episodios No sé si esto va a ser suficiente Eh... Bueno, sí que... Sí que nos da, ¿no? Bueno, vamos a craftearlo todo A ver si no me arrepiento Y a ver, eh... Vale, tenemos siete, chicos Siete cortadoras Pero bueno, chicos Vamos a reponer aquí Con unas nueces de estas Lo siento Pero es lo que tengo, chicos Es lo que tengo a la mano Lo siento, Ulche Que esto va a quedar así Pero bueno Vale, vamos a usar las estrellas rosas ahora Vamos a ponerlas, a ver Eh... Uy... Eh... Técnicamente deberían de ser como por poderes ¿No? Como la básica La poderosa Y la mega poderosa O eso es lo que yo esperaría, chicos Eso es lo que yo esperaría De aquí las perdí Solo voy a tener esta De aquí perdí la primera Vale, vamos a tener la segunda y la tercera Y de aquí... Vale, de aquí no perdimos nada Perfecto Vamos a ver cómo sale esto, chicos Preparado a todo el mundo En tres, dos, uno No me mates, please ¡Ay! ¡No me mates, please! ¡Ay! ¡No me mates, please! ¡Uh! Menos mal esta vez No, chicos Mira, mira Mira cómo se ven las estrellas ahí Las bolitas moradas Eh... Azules y verdes Eso creo que es muchísimo daño, eh Eso creo que es muchísimo daño Vamos a ver El zombie stain se coló El zombie stain se coló No le importó nada El zombie stain no le importó nada ¡Eh! Se pasó en medio de todos Y me hizo perder algo seguramente Vamos a poner un par de cortadoras Aunque deberían de ponerse al final Para evitar que lleguen a la casa Pero aquí no, chicos Aquí es diferente Mira Aquí se ponen una aquí Se pone otra aquí Y se pone otra acá, ¿vale? Así Las cortadoras van adelante en este universo No sé por qué Así es la vida, chicos Vamos a promover Preparado a todo el mundo A ver si pueden ver cómo funcionan En tres, dos, uno No me mates, please ¡Ay! ¡Ay, ay! No me mates, please ¡Ay! Salieron volando ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Mira las cortadoras A ver si las cortadoras vamos en acción ¡Vale! ¡Eh! ¡Las cortadoras one-shotearon el zombie Stain 2! ¡Ay! Mira, mira las cortadoras Mira, mira, mira Mira cómo lo persigue ¡Mira! ¡Ah! ¡Las cortadoras persiguen a los zombies! ¡Ah! Increíble Oye Los zombies Stain se fueron one-shoteados Creo que sí fueron las cortadoras Porque los zombies Stain se fueron one-shoteados de una Esta vez no voy a poner Y vamos a ver si sucede lo mismo, ¿vale? Preparados No me mates, please ¡Tres, dos, uno! ¡Pum! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Esta es el mega festival! ¡Cuántos zombies Stains son ahí! ¡Uh! ¿Cuántos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco zombies Stains ¡Oh my god! Cinco zombies Stains Morteros Eh, coltapultas No, melompultas de fuego De roca Estrellas De estrellas De colores De hielo De... De... Corruptas Y de todo ¡Dios! Oye Esto ya es otro nivel ¿Eh? Esto ya es otro nivel Chicos ¿What? Vale, perdimos una aquí Y todavía queda Una next wave Y la final Nah Yo quiero ver esto En tres, dos, uno ¡Pum! ¡Woo! ¡Fiesta de zombies Stains! ¡Oh my god! Congélate, congélate, congélate Porque esto es una tremenda revolución ¡Qué fiesta! ¡Woo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mirala de zombies Stains! ¡Mirala de zombies Stains! ¡Woo! ¡Vamos, vamos! ¡Ustedes pueden! ¡Ustedes pueden! ¡Ustedes pueden! ¡Vamos! Uno zombie Stains fuera Dos zombie Stains fuera Chicos La clave para los zombies Stains Fueron las cortadoras ¡Woo! ¡Las explosiones de ahí también Sí que resultaron ¡Woo! Nos queda la final La final Chicos Ya no tengo nueces Bueno, voy a poner aquí Mira Una Dos Y un hueco Se va a quedar Dos huecos vacíos No sé qué va a pasar Ok, para esta final Chicos Voy a poner las cortadoras ¿Vale? Voy a poner las cortadoras aquí Y venga Que sea lo que tenga que ser Así Se está haciendo de noche Momento perfecto Batalla final Tres Dos Uno Acción Ay no Acción ¡Oh! Red Ay caracan tubar Chicos Zombie Stains de ojos rojos Zombie Stains de ojos rojos No digo más Zombie Stains de ojos rojos Vale Vamos a ver Me estoy muriendo yo Me estoy muriendo yo Vale, vale, vale Comemos Nos recuperamos un poquito Zombie Stains de ojos rojos Vamos ¡Uuuu! Mira Esos son como Diez Zombie Stains Esos son como Diez Zombie Stains No sé ¿Cuál es el de ojos rojos? Vale Miren la vida Miren la vida Miren la vida Ahí está El de ojos rojos Lo hacemos trizas Eh Y luego sale ¿What? Sali otro Dos de ojos rojos Oh my god No Doble Zombie Stains de ojos rojos Como diez Zombie Stains De los normales Y los Y los vencimos Y con esto Terminamos El episodio Recogiendo la recompensa Ahora Chicos Un montón De cositas El disco Monedas Paquetitos de semillas Así que chicos Despedimos el episodio ¡Pum! Poniendo el disquito Y ahora sí que sí Un bailecito Yo me despido chicos Guardando el disquito En nuestra colección Y estén pendientes Porque en el siguiente capítulo La gran batalla final ¡Suscríbete al canal!